A su arribo al Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, la delegación ecuatoriana fue recibida por el canciller nicaragüense, Denise Moncada, quien agradeció la presencia de los funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Transmitirles el mensaje cariñoso y fraterno saludo del presidente Daniel Ortega. Por su parte, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, saludó al pueblo nicaragüense a nombre del Ecuador. Traemos un caluroso abrazo del presidente Lenín Moreno Garcés, un abrazo no solo del presidente sino del pueblo ecuatoriano entero. Para nosotros es un privilegio, una alegría enorme poder participar de la conmemoración del aniversario 38 de la revolución sandinista. Por eso nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, nuestro cariño a todo el pueblo nicaragüense, al pueblo de Sandino. Y destacó la importancia de la revolución sandinista para la región. Que fue, es y será referente para el progresismo y la libertad de nuestra América Latina. Además, la ministra Espinosa resaltó la figura de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Realmente nos hace sentir muy orgullosas a las mujeres de lucha de América Latina. La revolución sandinista puso fin a la dictadura de Anastasio Sormosa el 19 de julio de 1979, sustituyéndola por un gobierno democrático de perfil progresista de izquierda. Rodrigo Galvez, Ecuador TV